de las acciones contra el robo de combustible, el secretario de seguridad, Alfonso Durazo, informó que hay 236 detenidos. En conferencia de prensa, donde se dieron a conocer los avances de la estrategia contra el huachicol, el funcionario dijo que la Policía Federal apoyó la seguridad de los ductos y el cateo de empresas ligadas a la venta de hidrocarburos. Buenos días a todos. Con su permiso, señor presidente. A la Policía Federal le correspondieron la custodia de los ductos Tulas-Caposalco, Tula-Toluca, Salamanca-León y el apoyo en la seguridad de varias refinerías. En esta tarea hubo el resguardo de 451 kilómetros de ductos a cargo de la Policía Federal, prestó servicio de escolta a 37 mil 371 viajes de autotanques, apoyó con drones y sobrevuelos, la seguridad de los ductos, el cateo a empresas derivadas a la venta de hidrocarburos, patrullajes en carretera, por supuesto, resguardo de instalaciones estratégicas, inspecciones vehiculares, puntos de inspección y acciones de apoyo a las Fuerzas Armadas como primer respondiente. Para todas estas acciones, la Policía Federal destinó dos mil 614 vehículos, patrullas, nueve mil 580 elementos de la Policía Federal están hoy en respaldo del combate al mercado ilícito de combustibles. Hay 710 vehículos asegurados como producto de estas acciones, 236 personas detenidas por la Policía Federal y cuatro, poco más de cuatro millones de litros de combustible asegurados. Me voy a permitir complementar esta información con datos públicos de la Fiscalía General de la República. Derivado de todas estas acciones de la Marina, Defensa y Policía Federal, hay 175 personas vinculadas a proceso, hay 104 sujetos a prisión preventiva. Se han asegurado siete millones ochocientos cinco mil litros de combustibles aproximadamente y un millón, poco más de un millón de litros, un millón catorce mil litros de gas LP asegurados y mil 411 vehículos asegurados. Como complemento a esta información, le pediría a Santiago Nieto, titular de la Unidad de Información Financiera, complementara con la información correspondiente de su área. Gracias a todos por su atención.